Nosotros cumplimos 30 años de labores con la Fundación Alep Teatro y a través de esta experiencia de la pandemia pues estamos en un proceso de remasterización. Vamos a entrar en todos estos procesos de comunicación virtual y nos estamos preparando para ello. Pero por otra parte también estamos trabajando un proyecto para la restauración del encuentro humano. Bueno, quiere decir que nuestra sede se transforma en un set para la producción de audiovisuales, de transmisiones en vivo, de tics y de un campo de edición para artistas de la ciudad de Pasto. Todo con el ingreso de los protocolos de bioseguridad. Inicialmente en esta primera fase pues no va a estar nuestro querido público porque nosotros pues cumplimos con toda la normatividad y los pasos que va dando esta experiencia de la pandemia. Entonces mientras tanto vamos a hacer todo este tipo de actividades que se pueden hacer desde la sala con el ingreso de artistas en pequeños grupos para que puedan hacer sus actividades de filmación de los videos, de hacer las transmisiones en vivo, algunas reuniones mixtas, digamos, que puedan venir tres, cuatro personas en presente con todo el sistema de bioseguridad y hacer conexiones, o sea, unas reuniones mixtas. Pero más que todo para lo que son los ensayos y algunas transmisiones en vivo. ¿Qué queremos con esto? Mantenernos en contacto con nuestro querido público. Y segundo, pues decir que los seres humanos tenemos derecho al encuentro, al abrazo, a las obras de teatro en vivo, digamos, a los deportes, a las bibliotecas, a las iglesias. Son acciones humanas. Comprendemos desde la LEPTEATRO la situación de pandemia y por eso fuimos los primeros en cerrar, cumpliendo todos los requisitos y ahora abriremos así poco a poco en una fase de un proyecto de investigación, inclusive, porque vamos a llevar unas estadísticas de ingreso, todo el proceso de bioseguridad. Ahora por eso decimos que nos remasterizamos para poder tener contactos a través de, sobre todo de las redes sociales y de estos medios de canales y de estas tecnologías, que ahora se han puesto al servicio de la humanidad. Sabiendo manejar estos medios sirven para comunicarnos, para encontrarnos. En esas estamos y los invitamos a unirse a nuestras redes, al canal, a toda esta serie de actividades que surgen a partir de esta experiencia, que nos motivó a todos para unas renovaciones. Y como el teatro siempre ha estado a la vanguardia y nosotros somos, digamos, propositivos siempre, estamos listos porque el teatro no va a decaer, sino que al contrario, vamos a encontrar muchos más amigos a través de estas redes y luego, cuando retorne el encuentro humano, pues nos daremos los abrazos, nos tomaremos un café, quizá un vino, para celebrar a la humanidad.